Una vez conocida la sentencia del caso Gürtel, ya no hay suposiciones sino certezas. La certeza jurídica de que era Gürtel, de que Gürtel era el PP y el PP era Gürtel. En palabras de la propia sentencia, el Partido Popular desde su fundación ha sido, y leo, no valoro, leo textualmente, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, mediante la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local. Lo dice la justicia. Una sentencia que también certifica la ausencia de credibilidad de la declaración del señor Rajoy en sede judicial, cuando señalaba que nada sabía sobre la caja B del partido que presidía, cuya existencia, según la sentencia, queda acreditada. Y leo, no opino, leo la sentencia. Los señores Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero, Rajoy, niegan la existencia de una caja B en el partido. Sin embargo, el Ministerio Fiscal rebate la veracidad de dichos testimonios al indicar, argumentación que comparte el tribunal, que se pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja B del partido. Gracias.